Cuando nosotros nos preguntamos esta pregunta, es porque estamos esperando algo. Cuando estamos esperando algo, pues muchas veces al no llegar nos desesperamos. ¿Por qué? Porque llega el momento donde se acaba la paciencia. Porque para la persona poder esperar tiene que tener paciencia. Algo del cual muchos de nosotros no queremos, es la paciencia. Cuando hablamos de la paciencia, muchas veces nos atemorizamos, tenemos miedo. No quiero escuchar de la paciencia, no quiero pedir paciencia, no necesito paciencia. Cuidado con pedir paciencia. Yo sé que muchas veces usted lo ha escuchado, pero usted necesita la paciencia para poder esperar por algo. Si usted no tiene la paciencia, entonces ¿cómo usted va a esperar? Si no tiene la paciencia, entonces se va a desesperar. Entonces es necesario que haya la paciencia. Cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor, el Señor nos comienza a probar. Entonces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué entonces tú me pruebas? Él dice, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Entonces si yo produzco paciencia en ti, entonces tú vas a poder esperar por las cosas que yo te voy a dar, pero las que te voy a dar en mi tiempo, no en tu tiempo. Entonces si tú vas a recibir algo en el tiempo de otra persona, quiere decir que usted necesita paciencia. Si usted va a recibir algo al tiempo de usted, entonces no necesita en sí paciencia, porque sabe exactamente el día que va a pasar. Sabe exactamente el día que va a suceder. Pero cuando usted está esperando algo y usted no sabe el día que va a llegar, usted necesita paciencia. Y para tener paciencia, usted necesita que su fe sea probada primero. Entonces cuando usted es probada, entonces producirá en usted paciencia para esperar por aquello que usted necesita de parte de Dios. Pero entonces, ¿quién quiere paciencia? Si uno va a ser probado para producir paciencia, entonces le tomamos miedo, le agarramos miedo a la paciencia. Bueno, es muy necesaria. Necesito tener paciencia. Necesito esperar para no desesperarme. Necesito esperar por lo que Dios me quiere dar. Si Dios no espera en mi tiempo, necesito esperar por lo que Él me va a dar. Yo necesito ser paciente. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? No sé quién está esperando algo de parte de Dios. No sé si usted está pidiendo algo de parte de Dios. No sé si usted está esperando algo que usted no ve que llegue. No sé si usted está esperando algo que usted no ve ni rasgo de lo que usted está esperando. Usted no ve ni una sombra de lo que usted está esperando. Tal vez se está desesperando. Hoy Dios le quiere dar su paciencia. El deseo más grande de una mujer es poder llegar a ser madre. Poder llegar algún día a tener a un hijo, a una criatura en sus brazos. Poder demostrarle el amor que siente por dentro. Poder cuidar de él con toda su pasión y con todo su amor. Un sueño que tal vez tiene. Una esperanza que tiene. Pero si llega el momento específico y preciso para tener un hijo y no lo tiene. Esa persona va a comenzar a desesperarse. La madre o esa mujer antes de ser madre va a comenzar a desesperarse. Porque sería lo mejor que le sucediera a ella en su vida. Yo quisiera ser una madre, dice la mujer. Quisiera tener una criatura en mis manos. Quisiera tenerlo. No veo el día que llegue ese momento. Tal vez ha soñado con casarse en una gran boda. Y después de esto, tener un hijo con el hombre de su vida. Pero en el momento que piensa que va a suceder, no sucede. ¿Qué causaría? ¿Qué clase de excepción causaría esto en la vida de una mujer? Porque soñaba tanto desde muchos años. Tener una criatura en sus manos y ahora no lo puede tener. Ve como sus amigas se casan y tienen los niños. Ve como los familiares, sus hermanas y todo el mundo se casa. Y tiene sus niños en sus manos. Pero esta mujer no puede disfrutar de lo que tanto ha esperado. Entonces, ¿qué le hace falta a esta mujer? Le hace falta la paciencia. Creo que Dios está probando su fe. A ver si tiene suficiente paciencia para esperar por lo que ella siempre ha esperado. Se está desesperando. Pero es que lo anhela tanto en su corazón. Lo anhela tanto en su interior. Que quisiera aguantar lo que ella desea. Quisiera amar lo que ella desea. Quisiera acariciar lo que ella desea. Entonces, si ella está soñando con esto, pensando en esto. Lo que ella necesita hacer es pedir. Sencillo. Pedir. Si usted sabe quién tiene el poder para darle algo. O algo que le hace falta a usted. Usted va a ir donde el que tiene el poder para dárselo. Para que se lo dé a usted. Para pedirle a esa persona. Usted tiene lo que yo necesito. Entonces, esta mujer llamada Ana. Se sentía de esta manera. Todo el mundo tiene hijos. Las personas a mi alrededor tienen niños. Pero yo no puedo tener. Yo no puedo tener un niño. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué será que yo no tengo? Muchas veces uno se siente como si uno fuera el menos. Señor, ¿por qué tú no me das a mí algo? Si yo veo que esta persona lo tiene, aquella persona lo tiene, el otro lo tiene. ¿Y por qué yo no lo puedo tener? Muchas veces nosotros deseamos cosas de parte del Señor. Y no está mal. No está mal desear lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que buscar en nosotros. ¿Qué estamos haciendo para el que el Señor nos dé lo que Él tiene para nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos pidiendo? Porque la palabra dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. ¿Será que Ana está pidiendo mal? ¿Será que esta mujer espera lo que desea, pero su petición no es correcta? ¿Será que no está pidiendo correctamente delante del Señor? ¿Está yendo donde el que tiene el poder para darle un hijo, pero no está tal vez pidiendo bien? Ahora se está desesperando. Ana, necesitas paciencia. Ana, necesitas esperar. Ana, te voy a dar un hijo. Ana, tienes que aprender a pedirme. Ana, ten cuidado. Ana, yo sé lo que tienes en tu mente. Ana, yo sé lo que tienes en tu corazón. Pronto viene lo que tú deseas, pero te voy a enseñar varias cosas antes que suceda. Te voy a enseñar algo esencial primero. Te voy a enseñar a pedir primero. Te voy a enseñar algo que yo quiero hacer en tu vida. Yo te voy a enseñar lo que yo quiero hacer con lo que yo te voy a dar. Lo que yo te voy a dar. Tú no vas a hacer lo que tú quieras con lo que yo te voy a dar. Tú vas a hacer lo que yo quiera con lo que yo te voy a dar. Lo que yo te doy es algo especial, pero me pertenece todavía a mí. Es un regalo que te voy a dar, pero todavía me pertenece a mí. Hasta que no reconozca de dónde viene el regalo, entonces no te lo puedo dar. Su esposo le dice, Ana, ¿por qué estás llorando? Ana, ¿por qué no has comido? ¿Qué te está sucediendo? Bueno, es que yo quiero un hijo. Yo quiero un regalo. Yo quiero lo que todo el mundo tiene. ¿Por qué aquellos tienen tantos niños y yo no tengo ni uno? Pero el esposo le dice una palabra muy clave. Le hace una pregunta. Dice, ¿no soy yo mejor que diez hijos? Le está diciendo, no es suficiente con el esposo que está en tu casa. No es suficiente conmigo. Muchas veces esta pregunta nos las hace Dios a nosotros. Señor, yo quiero que tú me des un regalo. Señor, yo quiero que tú me des un don. Señor, yo quiero que tú me uses de cierta forma. Y el Señor dice, tanto que estás pidiendo no es suficiente conmigo. No es suficiente con el Dios creador de tu vida. No es suficiente conmigo. Todo lo que he hecho por ti te he dado vida. Te he dado esperanza. Te he dado tantas cosas. No es suficiente conmigo. Tanto en Jesús. Gloria. Soy el creador del universo. No es suficiente conmigo. No valgo yo más que cualquier regalo que yo te pueda dar. No valgo yo más que cualquier don que yo te pueda dar. Está bueno lo que estás deseando, pero no soy yo suficiente. Dice, no soy yo suficiente. Creador de todo. El que ha enviado su hijo unigénito al mundo para morir por ti, para morir por toda la humanidad. No es suficiente con eso. No sé qué está diciendo. Dios está diciendo, hasta que no sea, que yo sea suficiente en su vida. Entonces no puedes ni empezar a recibir lo que yo te voy a dar. Voy a recibir lo que yo te voy a dar. Hasta que yo no sea todo en tu vida. Muchas veces nos encontramos viviendo en medio de la escasez. ¿Por qué? Porque estamos mirando más a la bendición que a aquel que nos puede bendecir. Estamos queriendo tener más una relación con la fianza que nos puede dar Dios. Que con aquel que es el dueño de la fianza. Dice la palabra que Él es el dueño de todo. Y que tenemos que buscar el reino de Dios, su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué está diciendo? Cuando sea suficiente con Dios. Cuando sea suficiente con el Eterno y Poderoso. El Todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Entonces puedes comenzar a pensar en algo para pedirle. Gloria a Dios. No es suficiente conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Un deseo grande. Estaba haciendo Ana. Dice que se enojaba. Cuando veía a las otras mujeres con sus hijos. Estaba causando enojo. Una manera incorrecta de pedir. Estoy enojado con lo que tiene mi hermano. Estoy enojado con lo que tiene mi hermana. Como me siento enojado voy a pedirle a Dios que me dé lo mismo. Para enseñarle que yo tengo también lo mismo. Una forma incorrecta de proceder. Una forma incorrecta para pedir. No puedes pedir así. No puedes pedir enojado con tu hermano. Usted cree que vas a recibir algo enojado. Porque aquel tiene algo mejor que usted. ¿Usted cree que es mejor? Bendito Dios. No quiero que vengas a mí con esa actitud. Quiero enseñarte algo Ana. Quiero enseñarte que me pidas con alegría. Quiero enseñarte que me pidas con gozo. Que me pidas algo pero que me lo pidas contenta. ¿Qué estás haciendo? No soy yo mejor. De cualquier regalo que usted pueda recibir. Pero una madre. Queriendo. Tener su criatura en sus manos. ¿Cómo se le puede explicar? ¿Cómo se le puede explicar esto a esa madre que tanto ha esperado usted? ¿Por qué entonces? ¿Por qué tengo que ser estéril? ¿Por qué yo tengo que salir así? ¿Por qué muchas veces nos preguntamos? Señor. ¿Por qué todo el mundo produce algo en ti? Y yo no. ¿Por qué todo el mundo puede hacer cosas para ti? Y yo no. Parezco que soy este. Estoy esperando tu regalo tanto tiempo. Estoy esperando que me uses por tanto tiempo. Estoy esperando que me regales un don de parte de ti. Y pero a mí no me puedes dar nada. He caminado tanto tiempo en tu camino. ¿Y por qué algo no me puedes dar, Señor? Aquella persona lo tiene. ¿Por qué yo no lo puedo tener? ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Cómo no debes estar pidiendo? Estás pidiendo más. Lo estaba pidiendo bien. Pero Dios. Cambió su manera. Bien, cambios. Había un cambio de su manera. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hay un cambio cuando Dios. Oh, viene. Dios cambia la manera en que nosotros vamos a pedir. Aleluya. Dice la palabra. Él hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva a un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora las cosas estaban cambiando. Ahora ella está diciendo algo diferente. Ahora está diciendo Señor, si tú te acuerdas de mi necesidad, si tú te acuerdas de mi aflicción, entonces yo te prometo hacer algo. Yo te prometo que a esta criatura que yo tanto anhelo, yo la voy a poner en tu sierva. Esta criatura yo no la voy a criar a mi manera. Este hijo no la voy a criar a mi manera. Esta hija no la voy a criar a mi manera. Y yo la voy a criar como tú quieras que sea. Yo voy a hacer lo que tú quieras que sea. Lo que tú quieras para él o para ella. Eso es lo que yo le voy a decir. Eso es lo que yo le voy a enseñar. Yo lo voy a poner en tus manos. Las cosas se están cambiando. Cuando uno comienza a pedir diferente, las cosas comienzan a cambiar. Cuando uno comienza a pedir, no egoístamente, no por lo que yo quiero, sino lo que Dios quiera. Que sea la tu voluntad y no la mía. Lo que tú quieras hacer. Aleluya. Yo lo voy a poner en tus manos. Una madre. Santo. Cuando pone a sus hijos en las manos de Dios. Qué diferentes las cosas son. Se ve la diferencia cuando un niño o una niña nunca ha conocido a Dios. Hay una gran diferencia en su crecer. En toda su instrucción hay algo diferente. No es lo mismo. Pero cuando alguien es enseñado la palabra de Dios desde pequeño, como que las cosas son diferentes. Esa persona, donde quiera que va, se ve como una diferencia. Donde quiera que camina, donde quiera que habla. Hay algo como en ti diferente. Como que usted no pertenece aquí. Como que usted no pertenece en este camino. Como que usted no pertenece en este mundo. ¿Por qué? Porque hubo una madre que me dedicó al Señor. Muchas veces nosotros vemos en este acto en la iglesia. Donde vemos el día que le presentamos a los niños al Señor. Esto es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. No es una sencilla ceremonia. Si no es algo, algo que nosotros estamos haciendo para bien del resto de la vida de la criatura. Porque nosotros estamos diciendo, yo te voy a poner a este niño en tus manos. Yo no lo voy a criar a mi forma. Yo no lo voy a criar a mi manera. Yo voy a criarlo como tú quieres. Que sea. En tus manos está. Entonces cuando el niño va creciendo. Entonces va con esa palabra caminando siempre dentro de sí. Se puede acordar siempre de las palabras que la madre le hablaba. Las enseñanzas que su madre le decía en su casa. ¿Por qué? Porque no hubo una madre egoísta. Sino que hubo una madre. Yo no quiero ver el niño crecer mejor. Para que sea mejor que el vecino. Yo lo voy a crear bien. Porque Dios dijo que así le creaba. Porque Dios quiere que yo lo haga así. No lo voy a criar con mis propias creencias. Ni mis propias opiniones. Lo voy a hacer por medio de las palabras del Señor. Señor como tú quieres que lo quiera. Yo sé que aquí hay muchas madres que han dedicado. Que han dedicado a criar sus hijos en el caminar del Señor. Se han dedicado a decirle al Señor. Señor yo quiero que mis hijos y mis hijas. Caminen en tu camino. Que aprendan de tu palabra. No hay mejor gozo. Cuando aún ese niño crece. No hay mejor gozo que saber. Que una madre se dedicó a enseñarte. Que una madre se dedicó a decirte. Lo que Dios pensaba de esto. No lo que la escuela decía. No lo que el maestro enseñaba en la escuela. Sino que Dios decía acerca de esto. ¿Por qué? Porque el mundo se ha dejado llevar. Por las cosas y maquinaciones de Satanás. Se ha dejado llevar. Por la corriente del mundo. Y eso es lo que le enseñan a los niños. Eso es lo que le enseñan a las escuelas. Para hacer de cierta manera. Pero cuando hay una madre en el hogar. Hay padres en el hogar. Que dicen. Yo no voy a dejar. Que esas cosas te influencien. Sino que yo voy a enseñarte la palabra del Señor. Yo voy a enseñarte lo que Dios dice de eso. No lo que la escuela dice de eso. La palabra dice. Que Dios creó los cielos y la tierra. Afuera la evolución. Afuera eso que están enseñando. Yo te voy a enseñar la verdad de Dios. Las cosas van a cambiar. Te adoramos Señor. Dice Señor. Si me concedes esto. Entonces lo creo como tú quieras. Lo pongo en tu sangre. Aleluya. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Repita conmigo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aleluya. Aleluya. ¿Hasta cuándo va a ser? O voy a comenzar a pedir diferente. Vamos a comenzar a pedir diferente. Aleluya. Vamos a comenzar a pedir diferente. Vamos a comenzar a pedir diferente. Vamos a comenzar a pedir diferente. Como de hoy en adelante. Vamos a cambiar la palabra que sale de nuestra boca. Cuando vamos delante del Señor. En nada os afanéis. Sino que sean conocidas delante de Dios. Todas vuestras peticiones. Todo lo que usted necesita. No se afane con este mundo. No se afane con mucho trabajar. No se afane por buscar mucho dinero. Todas estas cosas perecerán. Pero la palabra de Dios no perecerá. El único que tiene la verdad se llama Dios. Aleluya. Aleluya. Y delante de Él. Vamos a pedir diferente. Vamos a pedir diferente. Aleluya. Cuando nosotros comenzamos a cambiar. Nuestra manera de pedir. La actitud. Comienza a cambiar. Ya nuestra actitud. No es una actitud egoísta. Ya nuestra actitud. No es una actitud enojada. Si ahora. No te preocupes. Dios me enojara. Mira lo que yo tengo. Y tú no lo tienes. No se preocupe. Dios me enojara. Ya yo no estoy enojado. Por lo que tú tienes. Ahora yo me puedo gozar. Por lo que tú tienes. Yo me puedo gozar. Por lo que tú tienes. Ahora. ¿Cuánto se gozan con la bendición de otro? ¿Cuánto se gozan con. Cuando alguien le piensa algo. ¿O nos podemos gozar ahora? ¿O porque Dios es cruzando a esa persona? Yo me siento contento. Pero cuando yo estoy. ¿O queriendo tener lo que tiene de mala manera? Yo no me puedo gozar con lo que otro tiene. Pero uno comienza a gozarse con lo que tiene. Cuando cambia la manera. Señor. Yo me puedo gozar con mi hermano ahora. Qué bueno Dios. Y esta actitud. ¿Qué es esto que tú? Tú estás actuando diferente. Ya tus palabras no son las mismas. Gloria a Dios. Se lo yo estoy aprendiendo. Él me enseñó que era suficiente con él. Gloria a Dios. Ahora yo estoy pidiendo. No de una manera egoísta. Aleluya. Aleluya. Qué bueno Dios. Pero algo se lo metió por dentro. Había algo. Había algo. Había un espíritu. No de una manera diferente. Estaba pidiendo a esta madre algo. De una manera diferente. Tan diferente que Elí. Dice que el sacerdote Elí la tuvo por él. Aleluya. 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 Cuando viene el Espíritu Santo. Él comienza a hacer estas cosas en nuestra vida. Él comienza a enseñarnos cómo pedir. Él comienza a enseñarnos qué cosas es tuya. Él comienza a enseñarnos la verdad de todas las cosas. Y alguien piensa que uno está ebrio. Parece que está borracho. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Parece que esta gente está ebria. Porque habían sido llenos de algo diferente. Algo diferente estaba dentro de esta gente. Algo que no se había visto antes. Esto mismo estaba dentro de Ana diciendo. Hay algo diferente dentro de Ana. Ana está pidiendo algo. De una manera. De una manera parece que está ebria. Parece que está borracha. Porque nadie entiende. Cuando uno se pone en las manos de Dios. Comienzan cosas diferentes a suceder en nuestra vida. Cosas que nadie entiende. Gloria a Dios. Cosas que nadie comprende. Viva. Nadie entiende lo que me sucede. Nadie entiende lo que estoy pasando. Nadie entiende lo que estoy pidiendo. Todo el mundo piensa que estoy ebrio. Todo el mundo piensa que estoy ebria. Algo me está sucediendo. El Espíritu Santo me ha hecho actuar diferente. Aleluya. Aleluya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aleluya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hombre? ¡Hombre Dios! Santo es. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a estar pidiendo? Señor. ¿Hasta cuándo? Señor. Van a estar haciendo cosas que yo deseo hacer para ti. ¿Qué lindo es tener el deseo de hacer cosas para Dios? ¿Qué lindo es tener el deseo de tener don entre el Espíritu Santo? Gloria a Jesús. Señor. ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será, Señor? ¿Hasta cuándo será? Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice que después de esto, Elí le dijo a ella, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. A mí es la pica, es la pica. Ahora, ¿qué haces? Ahora hay una confirmación de parte de Dios. Bendito a Jesús. Aleluya. ¿Cuánto eres Jesús? Hay una confirmación. Ya el hombre de Dios ha hablado. Gloria. Dios le dio unas palabras que le dijera, no se preocupen. Aleluya. Ahora, yo con esta palabra yo puedo caminar en paz. Ya Dios dijo, te lo voy a dar. Ya Dios habló y dijo, te lo voy a dar. Voy a otorgar. Lo has hecho correctamente. Ha llegado el momento. Ahora no te preocupes. Camina con mi palabra. Camina con mi palabra. Cuando Dios abre a tu vida y Él dice, lo voy a hacer, Él lo va a hacer. No importa lo que usted. Aleluya. 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 Él lo va a hacer. Lo que usted necesita es la palabra del Señor. Lo que usted necesita es la palabra que esté sobre ti. Es la palabra del Señor. Que esté sobre su cabeza. Que esté en su vida. Que esté donde quiera que usted camina. Cuando usted camina por este mundo, diga, Dios lo va a hacer. Porque la palabra de Dios está sobre mí. La palabra de Dios está sobre mi cabeza. Y nadie puede caer. Porque sobre mí está la palabra de Dios. Él dijo lo va a hacer. 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 Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Es su palabra. Es su palabra. Aleluya. 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 Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Repita conmigo. Él lo va a hacer. 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 Y no puede sonar, pero Él lo va a hacer. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya Él lo va a hacer Es su palabra Hoy la palabra de Dios está sobre usted Está sobre usted Está diciendo, esta palabra se tiene que cumplir Esta palabra no va a volver atrás vacía Esta palabra es real y verdadera Esta palabra es permanente Esta palabra es eterna Esta palabra es la victoria de Dios Esta palabra es la victoria de Dios Aleluya Es su palabra en el cielo y alado De que tiene la palabra El que tiene la palabra Aleluya Tiene todo con su palabra Glorificado sea su nombre Glorificado sea su nombre El que tiene la palabra Usted lo espera de orar en este momento Aleluya Aleluya Él tiene la palabra Él tiene la palabra Él tiene la palabra Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Tiene su palabra Tiene su palabra Para firmar Para confirmar Dios Que eso lo va a dar Gloria Él está diciendo, viene de camino Amén Santo Jesús Viene de camino Aleluya No dudes más Viene de camino Gloria Para que dudar Desea diciendo a Ana No dudes más Tu hijo viene de camino Aleluya Tu hijo ya viene Lo que estás pidiendo Ya viene Lo que estás deseando Mucho tiempo Ya viene Lo que estás deseando Que Dios saque en tu vida Ya viene Esto que estás pidiendo A Dios Ya viene Aleluya El que toca se le abrirá Aleluya Aleluya El que toca se le abrirá Túmbale la puerta a Dios Túmbale la puerta a Dios No te detengas Él está escuchando Si tocas una vez más Si tocas una vez más Aleluya 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 No te detengas No te detengas Él está escuchando Aleluya 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 Hay personas aquí Que están pidiendo De algo al Señor Yo lo sé Aleluya Aleluya Hay personas En este lugar Que están pidiendo Cosas al Señor Y piensan Que nunca Lo van a recibir Aleluya Aleluya Pero Dios dice Te lo voy a dar Te lo voy a dar Has aprendido a pedir ¿Eres suficiente conmigo? ¿O vas a recibir? En mi palabra Gloria a Dios Aleluya En mi palabra De confirmación Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Y se fue la mujer Por su camino Y comió Y no estuvo Más triste Amén Bendito Jesús Aleluya De eso le cuenta Todavía no tenía Lo que a Dios Le había Lo iba a dar Pero ya Se le había ido La tristeza Ya se le había ido La aflicción Porque Dios Había hablado Aleluya Cuando Dios Habla nuestra vida ¿Por qué seguir triste? Si Dios ya dijo Que lo va a hacer Si Dios ya dijo Te lo voy a dar ¿Por qué seguir triste? Como si Dios No te lo hubiera dado Actúa como si Tú lo hubieras dado Ya Si Él ya dijo Ya Es ya Gloria a Dios Aleluya ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo lo quiero Señor ¿Hasta cuándo? Yo lo quiero hacer Señor ¿Hasta cuándo? Quisiera aguantar Mi criatura en mis manos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tengo que esperar Aleluya 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 Viene de camino Viene de camino Gloria al Señor Gloria al Señor Tú eres Jesús Aleluya 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 Y le puso por nombre Samuel Diciendo Por cuanto lo pedí Gloria al Señor Lo pedí al Señor Aprendí a pedírselo Y hoy lo tengo en mis manos Lo que dijo la palabra del Señor Se hizo realidad Lo podía aguantar en su mano Lo podía acariciar Lo podía aguantar Gloria a Dios Lo que Dios dijo Aleluya En el momento es invisible Pero llega el momento Que se hace visible Dice la palabra Que Dios De lo invisible Creó todo lo visible Aleluya Aleluya Él dijo Que creó los cielos Y la tierra Crear Quiere decir Producir De la nada De donde no había nada Él hizo todo Entonces ¿Por qué Dios No le puede dar algo a usted? Usted puede decir Señor No tengo nada Pero si usted creó De la nada Creó todo Entonces De esta nada Que yo tengo Usted va a hacer todo Aleluya ¿Por qué no le puede dar algo a usted? Hay que creerlo En el nombre de Dios Y decir Señor Yo sé que me lo va a hacer Yo sé que lo tengo Yo sé por qué me lo prometí Yo sé que es real Yo sé que lo voy a poder tocar Yo sé que lo voy a poder ver Yo sé que lo voy a poder palpar Aleluya Aleluya Pero cuando Dios Pero cuando Dios Te lo da Ya lo tienes En tus manos Cuando tenía Samuel En sus manos No se olvidó De sus palabras Ella dijo Si me das Lo que te pide Si me das A este niño Yo te lo dedico A ti Recuérdese de eso Dijo que no Pasará navaja Sobre su cabeza Eso lo dijo en su oración En ese tiempo Estaba en el voto nazareo O sea El voto nazareo Era cuando las personas Que eran Separadas por el Señor Le llamaban el voto nazareo Le daban santificados Para Dios Para un propósito específico O sea Ella le dijo Yo voy a dejar Voy a hacer que este niño Sea separado Para ti solamente Lo voy a usar para ti Lo voy a usar en tu Lo voy a usar para tus propósitos Voy a Dios Aleluya Esta palabra No se le podía olvidar Dios va a Dios 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 va a Dios Dime No lo puede Acordarse las palabras Que uno dice Mejor no promete Dime Después no cumplir Cuando Dios nos da algo A nosotros Y lo recibimos Tenemos que acordarnos Quien no lo dio No lo podemos usar No lo puedo usar Para lo que yo quiera No lo puedo usar Para mis propios beneficios Tengo que entregárselo al Señor Cuando el Señor me da un regalo Que yo voy a hacer con el regalo Cuando el Señor me da ese don De su Espíritu Que yo voy a hacer Con ese don del Espíritu Voy a creerme Que estoy en un nivel Más alto que otro Y estar para el lado Al otro O me voy a acordar De quien me dio Y para que es el propósito De quien me dio Es el propósito de esto Es para tu obra No es para mi propio beneficio No es para algo decir Mira yo tengo un hijo Ahora te lo voy a reír Yo de ti No ella dijo Me acuerdo de las palabras Que yo dije en mi oración Ahora que tengo a Samuel Samuel Estás lindo Pero le pentegras A Dios Te pedí con tanto llanto Te pedí con tanto deseo Pero tú eres de Dios Te tengo que poner en las manos de Dios Te tengo que poner en sus manos Muchas veces las cosas de Dios No quiero sentir Tanto pedir a esta mujer Y va y se lo lleva A la casa No Yo estaba pidiendo algo Pero no era para Yo estaba pidiendo algo Y por razón No me lo dabas Señor Si lo querías para mí Si yo quería Creerme mejor Por eso era que no me lo dabas Y estaba pidiendo Como una mente egoísta Por razón No me lo dabas Pero cuando dije Señor Si me lo dabas Lo pongo en tus manos Si me lo dabas Lo uso para tus propósitos Lo uso para tu voluntad Y todas las cosas cambiaron Y ahora que lo tengo en las manos No me voy a olvidar Todo lo que te dije No me voy a olvidar De mis palabras Y lo voy a poner en tus manos Señor Haz como es lo que tú quieras Haz como es lo que tú quieras Aleluya Tanto eres tú Lo pongo en tus manos Lo pongo en tus manos Señor Aleluya Este talento Lo pongo en tus manos Este talento Lo pongo en tus manos No voy a hacer Lo que yo quiero Aleluya Hasta cuándo Señor Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo que Dios sea suficiente, cuando Él sea suficiente, el que da la bendición tiene más valor que la bendición vista, dice la palabra que muchos hombres se fueron en pos de los creados antes que del creado, se fueron detrás de las cosas que podían ver antes y que el invisible y que lo hizo. Él tiene más valor, el que bendice tiene más valor que la bendición misma. ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando Él sea suficiente. ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando creas en mi palabra. Ya que soy suficiente, yo te voy a dar una palabra. Ya que yo valgo todo en tu vida, entonces yo puedo dar una palabra. Ahora tú puedes creer en Él. Te va a dar tranquilidad con su palabra. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando tu regalo sea. Cuando tu regalo sea para mi propósito. Como hizo Ana. Si algún día te olvidas. ¿Para quién es el regalo que yo te he dado? ¿Para qué es el uso? Vea Primera de Samuel, capítulo 1. Y mira el ejemplo. Mira el ejemplo que anda. Ella dijo, Señor, ahora entiendo que tú eres suficiente. Señor, ahora yo creo en tú. Ahora, Señor. Ahora, Señor, yo entiendo que este regalo es para mi propósito. Ahora, Señor, ahora, Señor. Es para ti. Es para ti, Señor. Aleluya, aleluya. Porque tú tienes para nosotros, Señor. ¿Qué regalo, qué regalo? ¿Qué regalo se está pidiendo? Aleluya. Aleluya, aleluya. Hay diversos, diversos tonos que el Señor da dentro de su Espíritu. Dice que Él da palabras de sabiduría, palabras de ciencia, palabras de fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Qué usted le está pidiendo al Señor? ¿Qué regalo usted le está pidiendo al Señor? ¿Qué regalo usted le está pidiendo a Dios? Aleluya, aleluya. O le está pidiendo correctamente al Señor. Estos son regalos que Él tiene para darle a la iglesia. Con estos regalos la iglesia funciona mejor. La iglesia debe de funcionar bajo estos regalos que Dios da. Señor, Señor, quiero pedir como Ana pidió a Samuel. Pero yo te quiero pedir un regalo de ti. Yo no solamente quiero ser una persona que viene simplemente a la iglesia. No, no quiero ser una persona que simplemente vive una vida tranquila. Yo quiero ser una persona llena del Espíritu de Dios, llena de Dios con el Espíritu Santo. Yo quiero tener una profecía. Yo quiero profetizarle a alguien. Yo quiero traer fe. Yo quiero ser milagro. Yo quiero que la gente se sale. Aleluya, aleluya, aleluya. No sé si es alguien. Oh, primo, palabra del Señor. No sé si usted está creyendo en el regalo que Dios tiene para usted. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé quién quiere un regalo del Espíritu de Dios. Yo no sé quién quiere un regalo. Aleluya, aleluya. Yo no sé quién quiere un regalo de caminar por ahí y ver a alguien paralítico y que usted no le puede orar. Pídale el regalo a Dios. Aleluya. Pídale. Aleluya. Oye, no tengo suficiente fe. Pídale el don de fe, Señor. Santo de Dios. Pídale ese regalo. Pídale el don de fe. Pídale el don de fe. Pídale el don de fe. No se fue detrás de más nadie. Ella se fue detrás del que podía darle un hijo. Nadie más tenía el poder para hacer que una mujer estéril tuviera una criatura. Solamente el creador del universo. Solamente el creador de todo. Entonces no me voy a ir detrás de más nada que detrás del creador. Aleluya. Yo lo que necesito es necesito a Dios. No, repita conmigo. Necesito a Dios. Dios, contigo es suficiente. Contigo es suficiente. En esta noche le pido un regalo. Oh, dígalo conmigo. En esta noche le necesito un regalo. Regálame algo, Señor. Regálame algo. Regálame algo. Regálame algo. Regálame algo. Regálame algo. Regálame algo. milagro, quiero hacer milagro no tengas miedo pedirle al Señor gloria a Jesús tanto eres Jesús y a quien le vas a pedir gloria a Jesús a quien, delante de quien usted se va a postrar y se va a humillar a pedirle a quien sino a Dios no tengas miedo pedirle al Señor postrese delante del Señor humíllese y diga Señor que estoy entonces haciendo mal estaré pidiendo bien y le va a preguntar conmigo es suficiente pero no sé si usted no tuviera esa casa me serviría, si usted no tuviera ese trabajo me serviría, si usted no tuviera nada de eso que usted tiene me serviría todavía si usted perdiera todo lo que usted tiene todavía me serviría todavía no sé Señor todavía no es suficiente bendito Dios aleluya que sea suficiente conmigo aleluya que sea suficiente conmigo aleluya 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 que sea mi Dios ahora es suficiente pasamos por encima de eso bendito Dios le decimos Señor lo perdí todo le decimos Señor sin perderlo todo me di cuenta que nada de esto se equivale a bendito es el Señor que sea suficiente entonces ahora yo te voy a dar otra palabra ahora yo te voy a hablar ahora te empajas y con regalo bendito gloria gloria tu regalo gloria 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 será queremos en su palabra aleluya y ahora para quien ese es el regalo yo te voy a dar ¿qué usted va a hacer conmigo? ¿sabe usted? busque en su corazón busque y analice para quien ese es el regalo para que usted lo va a usar ¿sabe para quien es? ¿ya sabe para quien es entonces? entonces gloria 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 yo no sabe hasta cuando Señor hasta cuando debo esperar gloria Yo tengo que ser suficientes. Te mando a poner el de pie. ¿Quién quiere que sea suficientemente? ¡Viva Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Viva mi Dios! ¡Aleluya! Dice que ella dijo. ¡Gloria! Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Estaba hablando de Elí, que soy aquella mujer. Tú eres Jesús. Yo soy aquella que pensaba que estaba loca. Porque yo estaba pidiendo ese día. ¿Te acuerdas aquella vez que tú pensabas que yo estaba loca? Madre de eso. Orando por un hijo que tal vez está arrastrado en el mundo. Y le dicen a usted, usted está loca pidiendo eso. Ese hombre no tiene esperanza. Sígale pidiendo a Dios de esa forma. Aunque piensen que usted está perdiendo la mente. Porque un día usted podrá enseñar a esa misma persona lo que Dios ha hecho en su vida. Lo que Dios ha hecho en sus hijos. Lo que Dios ha hecho en su familia. Mira el nene que lo iba a cambiar. Míralo predicándome la palabra del Señor. Mira aquella muchacha que nunca iba a salir de las calles. Mira dónde está cantando. ¡Aleluya! Pírenle cosas que usted nunca piensa que van a suceder. Porque en su mente nunca van a pasar. Con su fuerza más nunca. Pero con el Dios Todopoderoso. Todo se puede. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí está Samuel. Aquí está Samuel. O ese es el nene que tú pedías. Aquí está el nene. ¡Aleluya! 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 Aquí está el nene que este no lo sea. ¡Aleluya! Pero Dios se lo dijo. ¡Sí! Tú eres Jesús. ¡Alganos! Adiós! ¡Dios! ¡No! ¡Y Jehová! ¡Dios! ¿Qué le doy? Dice mi Dios. ¿Quién dijo que no le puedo? ¡Glorias! ¿Quién dijo que Dios no me va a dar? Santo eres Jesús. Pero ahora, esa es la parte de Dios. Ahora me toca algo a mí. Ella dijo, yo, pues, lo dedico también a Dios. Gloria a Dios. Esto no es lo mismo. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Lo dedico también a Jehová. Dice, todos los días que vivamos. Por el resto de Dios. Esto es para Dios. Aleluya. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aleluya. Cuando Dios nos da un regalo. Y nosotros reconocemos que es de Dios. Que es para su obra. Lo que causa en nosotros es alegría. Lo que causa en nosotros es brincar para arriba. Es alabar su nombre. Oh, aleluya. No sé cuándo. No sé si usted se goza cuando Dios da algo. Usted lo usa para el Señor. Usted es siendo una alegría que usted nunca ha sentido. Usted comienza a adorar. Usted nunca ha adorado. Porque sabe que lo que Dios le dio lo está usando correctamente. Lo está usando correctamente. Pero no hay que hacerlo. Aleluya. Y todos los días a su alrededor pueden adorar juntamente contigo. Porque van a decir, me acuerdo de Ana cuando oraba como una loca por Samuel. Y yo pensaba que no lo iba a recibir. Y hoy puedo adorar al Dios del universo. Porque veo lo que ella estaba pidiendo. Aleluya. Se ve lo que Dios te dio. Se está viendo lo que Dios te dio. Aleluya. Aleluya. No dude de su palabra. Dios. Repita conmigo. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Necesito su palabra. Necesito su palabra. Hoy el regalo que Él me dé. El regalo que Él me dé. Es para Él. Es para Él. Padre, te damos gracias. Por tu palabra. Por hablarnos, Señor. Por enseñarnos que lo que Tú nos quieres dar, Señor amado, es de amor. Es verdadero. Que Tú eres, Señor, el Dios dadivoso. El Dios que dice que es mejor dar que decir. Pero, Señor, gracias por enseñarnos a pedir en esta noche. Enseñarnos que contigo es suficiente. que lo que necesitamos es Tu palabra confiar en ella y que las cosas que Tú nos das son para usarlas en Tu voz. Para usarlas para Tus propósitos. Señor, te damos gloria, te damos honra. Si alguien en esta noche se encuentra en este lugar y no conoce al Señor y quiere venir al Señor, puede hacerlo. Y si se ha alejado del Señor en algún momento le conoció pero se alejó por cualquier razón que hoy usted quiera decir yo quiero volver a ese Señor, al Dios creador de todo del universo que voy a hacer en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Esta palabra es mi amor que quiere pasar por aquí, pasar por aquí. Aleluya, decirle, Señor, quiero que me enseñes a pedir. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, al Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar, al Espíritu Santo de Dios está aquí en este lugar, aca la presencia de los hermanos, aca la presencia del Santo de Israel, no se pasea el Espíritu Santo en este lugar. Está buscando a alguien para darle un regalo, está buscando a alguien para regalarle algo, está buscando a alguien, alguien para regalarle algo, hay un regalo especial para ti, un regalo especial para ti. Oh, recibilo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, aleluya aleluya, hoy ha perdido ha pedido algo del Señor y dice te lo voy a dar, te lo voy a dar te lo voy a dar, aleluya aleluya, aleluya hay legados, hay legados el Espíritu Santo, el Espíritu Santo aleluya hay que seguir caminando hay que seguir caminando hay que seguir caminando oh Espíritu Santo, Espíritu Santo oh Espíritu Santo, oh regalo, regalo que es mi palabra que yo te lo puedo dar yo te lo puedo dar, yo te lo puedo dar aleluya, aleluya, aleluya en el nombre de Jesús aleluya, glorificado glorificado, glorificado sé tu nombre, glorificado con él, con él de su palabra oh Aleluya, todo lo que él dice que va a ser, él lo va a ser es lo que tiene que creer, lo que tiene que caminar creyendo en esa palabra que lleva en esa palabra que es una esposa para ser el Señor aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya oh yo sé que acá hay un pueblo que le crea a Dios acá hay un pueblo que dice al Señor aleluya, aleluya lo que le damos aquí lo que le damos en tu palabra oh glorificado, glorificado, glorificado glorificado sea el nombre del Señor Aleluya, aleluya que muchas cosas son grandes las que pides al Señor no te preocupes yo soy el Dios el creador de todo yo puedo darte cosas grandes que tú crees que son grandes para ti oh pero yo simplemente con un toque te los puedo dar solamente en un segundo los puedo añadir a tu vida oh pero necesito que tú me creas necesito que tú me creas necesito que tú me creas que confía en mi palabra gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo aleluya levanta la mano levanta la mano le pida conmigo aleluya Dios contigo es suficiente Dios contigo es suficiente contigo es suficiente contigo es suficiente contigo es suficiente no necesito más nada si te reino a ti oh si te reino a ti no reino a fuego no necesito nada aleluya 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 vamos al decir Señor Santo eres Jesús oh tu merecola aleluya estoy esperando por tu regalo estoy esperando por tu regalo no se desespere no te desespere no te desespere aleluya has pensado muchas veces me estoy desesperando me estoy desesperando si no lo está cuando si no lo está cuando si no lo está cuando no te desespere confía en mí o en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús viene del camino, viene del camino no dudes de Él sigue caminando, sigue caminando Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya con su presencia con su espíritu oh gloria, gloria gloria, gloria oh alguien que le dé una danza fuerte, fuerte gloria, gloria gloria oh gloria aleluya aleluya oh que lindo, que lindo que lindo quiero sentir la presencia del Señor oh de una manera especial en tu vida Señor, yo veo como vos sientes la presencia de Dios yo quiero sentirla, yo quiero sentirte Señor poderos no eres más no quiero sentirte Señor hasta cuándo Señor hasta cuándo, hasta cuándo oh viene un toque del Señor especial para tu vida viene un toque del Espíritu Santo especial viene algo y te va a robar tu vida por completo notarás una presencia en tu vida notarás una presencia del Señor oh yo te, oh aleluya yo te he escuchado yo he escuchado lo que has dicho aleluya lo que has pedido hoy te lo voy a dar te lo voy a dar hoy el nombre de Jesús oh Espíritu Santo Espíritu Santo oh la presencia de Dios presencia de Dios presencia de Dios sobre ella presencia de Dios sobre ella aleluya, aleluya alguien que lo adore alguien que lo adore alguien que lo adore alguien que lo adore ¡Gloria a Dios! aleluya Aleluya, aleluya, aleluya O algo especial, algo especial ay Señor hasta cuando 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 gloria a Dios aleluya, aleluya santo eres aleluya, aleluya gracias Señor es suficiente, es suficiente con Él es suficiente reconocido con tu presencia Señor es suficiente contenerte en mi vida Señor es suficiente Señor no necesito más nada solamente a ti solamente a ti en mi vida Señor es suficiente Santo es Jesús oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo gloria a Dios oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo poderoso presencia del Santo de Israel presencia del Santo de Israel unción, unción del Santo unción del Santo sobre ella unción del Santo unción del Santo aleluya, aleluya Santo es Jesús aleluya gloria a Dios oh Espíritu Santo aleluya oh Espíritu Santo oh, oh, aleluya hay una presencia del Señor en este lugar y de mi Dios aleluya oh, glorificado sea tu nombre oh, aleluya aleluya, aleluya gloria, 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 gloria Aleluya, 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 Padre, Santo. Gloria, gloria a Dios, Santo, Santo eres Jesús, Poderoso eres mi Dios, Aleluya, Aleluya, Santo eres Jesús. Gloria a Dios, Santo, Santo eres. Gloria, gloria a Dios, Santo eres Jesús, Solamente necesito que seas sincera conmigo, que te humilles delante de mí. Gloria a Dios, Santo eres Jesús, Aleluya, Santo eres Jesús, Bloríficate, Jehová, Oh, aleluya Oh, aleluya Yo hago los cambios No, mira Señor Cuando cambie yo lo hago Él dice, busca mi presencia Y yo hago los cambios Oh, descansa en mis manos Así como tú te sientes muchas veces Solamente descansa en mí Tú verás Oh, aleluya Oh, aleluya Si tú quieres estar cerca de mí Más cerca de ti quiero estar Santo es Jesús Yo obro en ti Donde tú no puedes llegar Yo llego Oh, yo llego Yo llego, yo llego Aleluya, aleluya Santo es Jesús Gloria a Dios Para luchar Fíjate Dios Aleluya Venga, sigue caminando Aleluya Glorifícate Aleluya 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 Es la perfección Santo eres Jesús Aleluya A veces uno quiere las cosas Vive mi Dios Aleluya A veces uno quiere las cosas hoy Oh, aleluya Oh, aleluya Para el Señor Dice Yo quiero que aprendas Santo eres Jesús Espere en mí Espere en mí Aleluya Espérame en Jehová Porque espérame en Jehová Aleluya Así como el monte de Dios Aleluya Aleluya Espere en mí Espere en mí Aleluya Yo te perfecciono Yo te perfecciono Pero no dejes mi camino Pero no me dejes a mí Santo eres Jesús Gloria a Dios Sigue caminando Y yo te perfeccionaré Y yo te perfeccionaré Gloria a Dios Espíritu Santo Gloria Por el Espíritu Santo Hace una obra especial Santo eres Dios Hace una obra especial Aleluya Oh, aleluya Aleluya Poderoso Aleluya Aunque no se vea nada De eso mismo se trata la fe De caminar aunque no se vea nada De caminar aunque sean las cosas invisibles Gloria, gloria, gloria a Dios Camina, 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 camina Oh, aleluya 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 Sigue caminando Se ha terminado Sigue caminando Sigue caminando Esencia de Dios Espíritu Santo sobre él Espíritu Santo sobre su vida Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh, aleluya 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 que difícil es esperar en lo que Dios dice Santo eres Jesús Gloria al Señor Aleluya Aleluya pero mi palabra mi palabra es verdad todo pasará todo pasará todo pasará más que nada Santo eres Jesús lo que yo digo es eterno lo que yo digo es para siempre lo que yo digo es real Aleluya todo lo que el ser humano se ha inventado Aleluya eso es falso y pasajero toda opinión del ser humano toda creencia falsa todo todo se acaba todo se desvanece Santo eres pero mi palabra pero mi palabra no se desaparece nunca mi palabra es real confíe en mi palabra confíe en mi palabra confíe en mi palabra confíe en lo que yo dije confíe en lo que yo he hablado y caminen con esa palabra sobre ustedes aunque lo único que quede sea esa palabra sigan confiando aunque se vaya todo lo material aunque se vaya todo lo que nos rodea aunque se vaya lo que se vaya aunque se vaya la familia se vaya la amistad se vaya lo que se vaya y que de un palabra que sea reparada de lo que ustedes crean Aleluya 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 que se vaya lo que se vaya pero que no se vaya Santo Gloria a Dios que no se vaya su presencia que no se vaya su presencia oh presencia del Espíritu Santo presencia del Santo de Israel ven sobre esta pareja ahora Señor amado ahora 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 Señor amado cúbrelo Señor cúbrelo Señor hay cosas difíciles que vienen hay cosas fuertes que vienen pero si se mantienen creyendo en mi palabra verán como yo los sostengo verán como yo sostengo sus pasos no tengan miedo no tengan miedo soy yo soy yo Aleluya presencia de Dios 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 en el nombre de Jesús oh tu cobertura sobre él en el nombre de Jesús crean en esa palabra crean en esa palabra repitan conmigo siempre creeremos creeremos en tu palabra en tu palabra Dios siempre creeremos en tu palabra gracias gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo los altos diagones a este Señor el que tiene la palabra el que tiene la palabra el que tiene la palabra Padre Dios Padre Dios Padre Dios gracias gracias el Señor que ya está que diera el Señor que yo pueda seguir caminando que pueda seguir haciendo lo que Dios quiera que sigan caminando en eso que diera Jesús le damos las gracias a los doctores estar con ustedes gloria a Dios amén y vienen conmigo un hermano un saludo de la iglesia en casa gracias